¡Oh, Gadget! Lo van a tener en la lista. No, mentira. No lo van a tener en la lista. Van a tener todo el visión grandelismo en la lista incluidos. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente ir a carrera personalizada. Vamos a elegir el circuito D. A ver si me elijo algo bien difícil, pero no creo. Yo creo que estoy muy conforme de elegir el circuito de... Tokyo Expressway. Sí, se ve. Tokyo Expressway, circuito exterior central o Tokyo Expressway. Listo. Vamos a elegir el SR Tomahawk Negro en una dificultad que es intermedio. No vamos a acertar porque estos autos son muy rápidos y además que en difícil se chocan. Así que vamos a poner dos vueltas. Vehículos 10. Salimos en el puesto número 10 también nosotros. Salida de parrilla 25 para hacerlo un poquito más. Es bueno. Impulso está bien. Lo dejamos en fuerte total. Fuerza de rujo también fuerte. De gasto de neumáticos no. Daño mecánico, sí. Daño mecánico vamos a hacer lo grave señores. Si no, monomarca no se puede cambiar. Si pondríamos que es R1 y las carreras... Bueno, regla de bandera sí, obvio. Pedalización por chocar con el muro no. Pedalización por ataco no. Bien, vamos a hacer esta carrera que es un poco absurda. Pero este vehículo va a dar para muchísimo, ¿sí? Me da pena que el video del Mazda Visión Gran Turismo haya llegado a muy pocas visitas. Me da un poco de odio. Pero bueno, yo soy youtuber y me la tengo que aguantar, ¿no? Lamentablemente ha llegado a 300 visitas y ese video se quedó tan corto que me quería matar ese día, ¿no? Bajaron solamente a menos de 100 visitas y no, no, no da. O sea, YouTube cada vez anda peor. Yo como youtuber les digo que... Que va todo mal con YouTube. Se lo digo así nomás. Vamos a elegir, estoy hablando de lo neumático. Vamos a elegir, como ven, 10-10. Un auto que acelera muy rápido. Una velocidad de 700. El único auto que se puede modificar. No se le puede subir la potencia, pero sí la es reducción de peso. Que seguro lo va a hacer peor todavía al manejar. Y ayuda con que hago el dentear, va a salir bien. Lo que yo le haría es subirle el peso un poco más a 846. Igual va a ser más fuerte a la hora de doblar. Si yo le hago una disminución de eso, el auto va a andar mal. Y además que se va a chocar, así que por eso hay que elegir bien las cosas. Vamos a empezar. Como ven, no se puede ni controlar este vehículo. Estamos todos manejando este auto. Este año llegó con un muro y ya se hizo un pelota a larga omisión. No se puede controlar este vehículo. O sea, lo debo hacerlo más. Un auto rapidísimo. No se ve en el nuevo. Este me ha quedado con el Lofi Tech G29. Además que este auto... No, sí. Tal vez realmente es un auto que es buenísimo. Pero, Dios mío, su descontrol lo hace muy vulnerable. Me gustaba mucho la red de 2014. Y ve cómo seguía ese auto, Dios mío. Pero hoy hicimos la segunda vuelta en menos de 58 segundos. ¿Ves eso que es el circuito? ¡Viva la un... ¡EPA, EPA! ¡¿Qué pasó?! Se vio a recontra duros ese vehículo. No creo que vamos a ir primero. A ver si me puedo pasar a esta gente. No se pude controlar. Si lo hago con un auto de 53, manejo recontra bien. pero con este auto no se puede ni controlar y va mal esta jodida las subvenciones me rompió las subvenciones adiós voy tercero y no puedo bajar del tercero a ver, ahi va ese va un segundo, pasamos este y nos acabo en dos segundos terminó la carrera que bien, no? bien, salimos primeros no se puede controlar este vehículo se lo veo así nomás, una carrera de un minuto 48 segundos con esa bestia la verdad no he ganado una carrera vuelva pronto, si? espero que les haya gustado el video fue una carrera tan difícil que no podía controlar este vehículo, es una bestia por la puta velocidad que tiene porque lo voy a decir así nomás este auto se convierte en un enemigo, para mi obviamente pero si no tengo que manejar en un circuito como Suzuka bueno, te creo que puede ir un poquito más más bien, no? pero acá en este circuito como Tokio Express es imposible que un auto de estos se vea un choque de mi mano así que bueno, espero que les haya gustado el video es un video corto así que bueno nos vemos en el próximo video, adiós gracias por ver el video, adiós